Raza semifinal de la Pocal El equipo de ellos andan algo... Algo mermado de partidos y creo que así van a jugar por lo visto Pero yo no Yo no, menos mal Menos mal que nuestro equipo no está tan mermado físicamente Y se puede defender un poquito De momento vamos a ir así Y esperemos que nos vaya bien gente Ah no, bueno si, si, olvídalo, así mermado Fallidos iguales, que grande Vamos gente Partido Difícil on Bien Nuestra, nuestra Eso Que regalito eh Bien Excelente Wiser Le pegamos mal Sabían que Wiser es canterano del Bayern gente Increíble Tiene Skriniar que Que rollo Tienen puros cracks aquí A las manos de Neuer Hoy quien abre sigue siendo el centro de la escena Lo que pasa es que la acción del día Nos presenta un dilema existencial prácticamente Bueno mira Con la otra vez Es un... ¿A poco Ginabri estuvo aquí antes de irse al...? Que pedo ¿Por qué no tiró? ¿Qué pasó ahí? Por querer se la pone al pie derecho La regué Qué oso Le iríamos ganando gente Ay no Va a caer solo Eso En bogo Tranquilito Gente No 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 Buya Buya Atento que desde ahí le pueden pegar Ese balón es suyo Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Bien 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 Uy Bien Buena raza Nos vamos Tiro No hombre la volví a Tiro No puede ser, gente Lo mejorcito de mi equipo Es lo peorcito del Bayern O sea, estamos tremendos Pero aún así, le estamos dando Pelea con todo lo que tenemos Nos vamos a ir 0-0 Al entretiempo, Rosa No, 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 no Muy bien, Rosa Vamos a darle Y creo que el equipo va a seguir igual Vamos Qué bien se da la vuelta ese perro Ay, qué Ah, muy bien ¿Qué ataja? ¿Dónde no, Virja? Increíble Miren Solo Golazo Que buen gol de Wallschmidt, gente Excelente, Raza Muy bien Muy bien La madre, qué pedo con Kane Ah, pegó en el poste Pegó En el poste Increíble Ay, qué suplente, eh Müller Digo, Müller Mané Si ese es suplente No me imagino Aquí sería una Una leyenda Yo creo Ah, porque te frenas Perro Ah, me humilló Ahí se viene la transición a toda velocidad Bien, Nagu Excelente, gente Que ataja donde no, oye Vamos con los cambios Ya es el 70 Queremos esa calificación Así que Perdónenme por lo que voy a hacer Vamos así ¿Por qué la pierdes ahí? Bien Otra vez La emperle Regándola Para que se fijen, eh Bien Ahí tiene con quien apoyarse Esta no lo puede fallar Termina el peligro Con intervención del guardamita Atentos que puede venir Una transición rápida Ahí está Harry Kane Se le está terminando El partido al Bayern Sí Pero a nosotros A mí se nos hace más largo El partido Quedan 8 minutos No, otra vez full cruz En serio No puede ser amarilla 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 Miren, vamos para allá Está solo Bien Bien A la final, gente Muy bien Muy bien Excelente Se tuvo que abrir el partido Con una genialidad De Walt Smith Yo creo Que sí fue una genialidad Miren Por dónde metió ese Balón Se la voló, la verdad ¿Quién será el otro finalista? Borussia Dortmund Para que vean El Werder Bremen Compitiendo las dos Copas Pero está bien Me gusta Lo preocupante Es que empatamos Un montón de partidos Miren, 8 Pero están a 7 puntos todavía Los del Bayern Lo bueno Que no están todos cansados Así que puedo meter A uno que otro De los Ay, me equivoqué Miren Así Vamos a ir metiendo Uno que otro De los que estén cansados Los voy cambiando Vamos a ir así Así vamos a ir Así mero Basado en tu desempeño De juego reciente Te recomendamos Los penales precisos Que gachos El mundo está a la espera De los resultados De los demás partidos Porque podrían pronar A este equipo Como el gran campeón Sigan cada detalle Cerca De la pantalla De EA Sports Hola, hola Hola, hola Bienvenidos A esta maravillosa Instalación deportiva De gente Calurosa De mucho cariño Pero un día lluvioso Muy bien gente Este es mi uniforme favorito Si sabían El cuadro visitante Se puede coronar En este partido Ojo Si ganamos hoy Somos campeones Gente Con mayor razón Hay que ganar Vámonos Gol Ah, que atajaban Porque se ve tan rara La cámara Ya volví Estaba estornudando Raza Martón Dardai Dardai Excelente Que buen central Es este Tipo Pasó Zumbando Raza Está bien Está bien Si ganamos Campeones Que estás haciendo Full Crux Quería pegarle Tres dedos No sé por qué hizo eso Pero bueno Ya se creció El vato Madre Ay no manches Piel poste Nada ¿Verdad? Hay novedades Desde Mónich Ojo Hay gole Llegó el primero Para el Kerta Abrimos el marcador Conecte 1-0 Apenas se jugaron 17 minutos De partido Obrigado Para Multiplicado Sigue vivo El ataque Para estos jugadores De acá está Para darle la ventaja Ata Rayos Otra atajadota No manches Otra vez gente Increíble Estoy encima de ellos Pero no puedo concretar ni una A la torre Nada Muy bien Uh Le están empatando a Bayer gente Ojito ¿Por qué te quedas parado? Uff Pensé que la habían desviado Otra atajadón Medio tiempo Cero cero Oigan que tenemos Que ya no metemos gol en el primer tiempo No sé que está pasando Pero es muy preocupante A ver cuánta pila tengo en el teléfono En el control ¿Uno? ¿Uno de pila? No ha cargado bien Vaya No, pues sí Vamos a darle Que siga cargando Uy, estamos en estado Al tiro Al tiro En el otro modo de mover No, quedó muy largo Rayos Rayos Ay, árbitro Qué error ¿Cómo que penal Árbitro? ¿Qué penal Pero si yo me estoy aventando Para tapar el balón? No, pues sí Ya viéndolo bien, sí Nada Penales que no son Penales que no entran No, full crook Uy, la tiró al centro Charle ¿Cómo se puede rematar Tan mal y espantoso Como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea De cómo poder explicar Una jugada Que tendría que estar Pensando Como vos De que más 30 minutos Le tiene en el partido Cambio es rosa No, no puede ser Si ganamos Somos campeones Y parece que no Si deben ser campeones Pero bueno Hay que aventarnos atrás Porque Estaba cansado Wildsmith Al costado No, solos Casi regala el gol Un vejón Pero está bien Está bien Excelente Bien No, guay ser Bien Avanzamos Avanzamos Y ha quedado Muy bien La pelota Ahí la tiene De nuevo Es que le sacó La pelota Sin falta Parecía que tomando café Increíble Parece que a mis jugadores Se les olvidó Cómo meter goles Uy A remontar 4 a 1 Minuto 79 De partido Siempre Genial Con la información Avícenle a mamá Que esto en 9 minutos Se termina Ahí nomás La dejan Saquen la referida Oh Qué atajadón Ah Qué pedo Qué bolas nos acaban De clavar gente No me la creo Increíble Teníamos todo Para ganar Campeones Y vamos a tener Que esperar Creo que una jornada Más Increíble Qué manera de gustar O no sufrir Pero bueno Uno de los mejores goles Que me dan En mucho tiempo Y este gol Está dando Seguramente Más drama Este partido No 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 Recuperó La pelota Qué pedo La cortó de volada No No Increíble Íbamos Invictos Gente Miren la jornada En la que vamos Perdiendo Apenas Pero bueno El equipo No quiere ser Campeón 1-1-1 Ni pedo Qué puedo hacer Yo antes Eso Ya tenemos Ya tenemos rato Sin meter tantos goles El equipo Está aguado En cuanto a goles Qué podemos hacer Ahí O sea Tampoco somos Magos Miren Bayern ya se Puso a cuatro puntos Nuestros Y creo que falta Jugar contra ellos Ahí como Dato Pobre Schmidt Tenía futuro Y seleccionó Gacho Vamos a darle Gente Aplausse 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 a Asta Todos los ojos viendo a una sola persona Las cámaras se concentran en el campo canadien de la liga En el que rompe arcos y defensa se prive Vamos a ver ¿Qué tal todos? Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports Vamos a intentar sumar, gente Teníamos todo para ser campeones y no quisimos ¿Atajadón de Radecki? Bien ¿Qué hay? Uy, Stuttgart va a descender, gente ¿Por qué ha pasado esto? Hoy por hoy, el 25 de sacarse es imposible Así que hay que pensar ¿Qué vamos a hacer la temporada que viene? Para volver a los tribunales que se van a decir ¿Por qué le vean ese pase peligroso? Está bien, está bien Que buena tajada ¡Hombre! Se atravesó mi compañero ¡Uf! No, hombre, súper cortito Era más fuerte Chale Miren Correa Qué buen delantero Lo van a hacer en corto Verde, el premio salta al campo Intentará recuperar la imagen No sé qué está pasando loco en el equipo, gente Pero Los veo muy, pero muy Bajos de nivel Vamos con Mauder Para Weiser Ahí mueve bien la pelota entre uno y otro Esta pelota puede terminar Que algo peligroso Ah, que atajada donde Radecki Esto va a acabar el primer tiempo Y otra vez Otro 0-0, gente Increíble Cada día el equipo Más aguado en ofensiva Y Fulcrook Que se aleja de su De su record de goles Tal vez el liderato no se lo tumben Pero Pero sí el record No lo va a alcanzar Ni igualar Oye, pareció Se metió bien Entre la línea de pase Bien mal Ay, qué patadón Amarilla Amarilla supongo Sigue el huevo Golazo Guay, sir Qué buena gente Ya estamos levantando Ahora sí Oye, yo Oye, yo Solo con un cambio de momento Que entre Durambil Hacer su desastre El velocista Le queda todavía media hora El compromiso Y lo dejé pasar Full croc Excelente raza Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor Pata para arriba como se dice Un monstruo Bien raza Ahora si que ya golpeamos Vamos a hacer la linea de 5 Que entre Durambil Ahí están los cambios Vamos bien Vamos bien Y conecto la pizarra Durambil para full croc Full croc va a reventar Y la falló Increíble Estaba solo Habrá un hombre de refresco Me bailó El perro Bien Sigue la jugada En ventaja La Sevilla para interceptar Ahí se viene Y si se le me lo clava Todo el costado es suyo Ángel y de Correa Ah, que buen gol Este chico juega chido Uy No, pues Se encasilló solo Bien Pura bola Pura bola Puede ser Uf Bien Bien Golazo Golazo, gente Bien Fuera de que nos metieron Un gol, gente Me da gusto Que al fin el equipo Ya anotó más de un gol Y no nada más Anotó uno Ni dos Anotó tres Para que vean Y full croc Anotó doblete 29 goles En 30 juegos No manches Casi le doy el pase Ya tiene más partidos Que goles Ven Si se desinfló Para que vean Pero está bien Muy bien, gente Hay que ver Hay que ver Cómo le habrá ido Al Bayern Es lo que quiero saber Miren Y de hecho Vamos contra ellos Este es un duelo Clave Muy bien Cómo les fue Uf Empataron Excelente Si les gano Básicamente soy campeón ¿Se imaginan que sea campeón Ganándole a Bayern? Sería tremendo Pero lastimosamente Hasta aquí Tenemos que dejar el video Ni nos falta el Bayern Ni el Leipzig Y en nuestro calendario Dice Que nos falta Bayern Leipzig Y la final de Copa Y es todo Por esta temporada Así que ¿Qué les parece Si la dejamos aquí Y le seguimos En un próximo video Y que se la pasen Chido este día 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 Chido este día